Cuando nos cruzamos oran las palabras No es suficiente con tu mirada Puedes decirte quiero sin abrir un labio Eres simple, muy profunda para mi Dios me bendigo cuando te trajo a mi vida Que paz inmensa siento este día Tú eres un motivo de mis oraciones Ya no existen temores Entre tú y yo Yo tendré cuidado de tratarte Eres vaso frágil Te llevo en mi ser Un mundo diferente Si te llamo a Dios Para vivir unidos Y amarte todo el tiempo Un mundo diferente Si te llamo a Dios Para vivir contigo Y amarte todo el tiempo Lo que siento por ti no lo compra el dinero Es amor limpio Amor sincero No puede compararse No puede compararse nada conocido Sabes bien que estoy diciendo La verdad Yo tendré cuidado de tratarte Yo tendré cuidado de tratarte Para vivir contigo Para vivir contigo Y amarte todo el tiempo No puedo compararse No puede compararse No esём noelpij No puede compararse